La Iglesia de la Iglesia En octubre del año 72 se planteaba la pregunta ¿Cuál es la necesidad más grande de la Iglesia de hoy? La lucha contra el demonio. Por desgracia hoy en día hay sacerdotes y obispos que no creen. Por ello a veces es muy difícil encontrar exorcistas. Existen naciones enteras, comenta, que no cuentan con exorcistas. El mismo Papa Benedicto XVI recientemente ha hecho hincapié en la importante labor de los exorcistas en el mundo e invita a proseguir con este importante trabajo en todas las diócesis del mundo. Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, pues quisiera compartir hoy a través de este pequeño video Un testimonio muy fuerte pero también muy enriquecedor que tiene que ver con el rezo del Santo Rosario El audio que voy a poner y voy a tratar de ir traduciendo conforme se va hablando y se va escuchando en él El audio original está en italiano, es un exorcismo que realizó el Padre Ambrosio de la diócesis de Milán Y bueno, pues yo lo considero digno de saberlo, de difundirlo también Y este, pues vamos a hacer una pequeña oracióncita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y que todo sea para gloria de Dios y alabanza de nuestra Madre Santísima, la Virgen María El audio original está en italiano, unas personas de grupos de oración me lo enviaron de allá El sacerdote está, por lo que se escucha, digo, está realizando el exorcismo Pero está con un grupo de personas, porque hay momentos en los que él cuestiona al maligno Que está poseyendo a la persona, a una jovencita, hasta donde sé Y él como que conversa con las personas también Voy a tratar de traducirlo lo más fiel posible, pero también aplicándome al contexto de lo que él quiere transmitir A través del audio y la conversación Pues sin más, doy comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos hallamos con la preciosa sangre de Cristo Para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño O María, hoy es tu fiesta del Santo Rosario Y a mí me gustaría que este Belzebul, que fue el nombre que dio Nos pudiera hacer un poco de catequesis acerca del Santo Rosario Por lo tanto, te suplico, Virgen María Que él pueda hacer una catequesis hoy en tu fiesta particular Yo te suplico unos minutos o muchos minutos Él se ha obligado por ti A hablarnos del Santo Rosario Y por lo tanto, con tu permiso María Y por órdenes del cielo Yo te ordeno Que nos hables del Santo Rosario Y del poder que tiene en contra de ti En el nombre de Dios Te ordeno que hables Habla bien Y en un italiano claro Y dinos cosas hermosas Y todas las cosas que puedas Habla En un italiano claro En un italiano claro Esa corona me destruye Habla en un italiano claro Tú eres capaz Adelante Cada Ave María Me revienta el cerebro Adelante Continúa sin que yo te lo esté diciendo La Virgen quiere Que tú Nos digas El poder del Santo Rosario En contra de ti Es una oración muy simple Es una oración muy simple Pero no todos lo hacen Pero quien lo hace Se une a la vida de Cristo Y de María Y eso a mí Me revienta el cerebro Escuchar esa cantinela Las Aves María No lo soporto Aún Cuando lo tienen en la mano Sin que lo recen Me fastidian Me fastidian No lo soporto No lo soporto Pero ella Refiriéndose a nuestra madre Ama esta oración Adelante Dice el Padre Dice el Padre Quien lo reza en familia Quien lo reza en familia Tiene una protección particular Sobre ellos Cuando se reza en familia Yo no puedo entrar Yo no puedo entrar En esa casa Donde el Rosario Se reza en familia No se me da el permiso No me es permitido Porque la potencia Del Santo Rosario En familia Porque el poder Del Santo Rosario En familia Me aplasta El Padre dice Adelante Que siga hablando En aquella familia Donde haya una sola persona Que lo rece Puede salvar A los otros de la familia Donde haya una sola persona Que lo rece Oh María Te damos gracias Porque obligas A este demonio Llamado Belsebul A hacer Esta publicidad Acerca del Rosario Oh María Preciosísima Yo Con tu permiso Quiero Compartirlo Con muchas personas Haz lo que hable Adelante Los misterios Que ella prefiere Son aquellos De la pasión De Cristo Obviamente Los misterios dolorosos Porque allí Se encuentra La salvación De la humanidad Y dice el Padre Y los gloriosos No Y dice Si también Adelante Pero quien reza El Rosario Yo siempre voy a tratar De distraerlo Y el Padre le dice Como Con pensamientos Y distracciones Pero la Virgen Agradece De igual manera Y el maligno Dice Si Y el Padre Dice Ahora entiendo Por qué Estás enojado Amigo Ahí es donde El Padre Como que Le dice A algunas personas Se dan cuenta La Virgen Acoge todo Y el maligno Responde Y dice Si Acoge todo Dándonos A entender Pues que la Virgen Aunque lo recemos Mal Acepta Necesitan Rezarlo Con sus niños Enseñarles Esta oración Antes de que Llegue yo A turbarlos Porque yo Llegaré Y les robaré Su pureza Por lo mismo Las mamás Deberían Rezar el rosario Con esos Pequeños Con esos niños Porque yo Lo que quiero Destruir hoy Es la familia Y los jóvenes Oh Virgen Oh Virgen María Te damos Gracias Porque nos Has donado Tu rosario Que siempre Lo recomiendas En los lugares Donde tú Apareces Te damos Muchas gracias Madre Por estas Palabras De este Demonio Que a través De este Esorcismo Que yo Tu sacerdote Estoy llevando A cabo Con la ayuda Y la participación De seis De mis colaboradores Que rezan Y que me afianzan Gracias Oh María Si tú quieres Ahora Obligarlo A Belzebul A que diga Alguna otra cosa Te lo suplico Hazlo que continúe A quien reza A quien reza El rosario Ella Le da Muchas Muchas gracias Gracias espirituales Dice Muchas Muchísimas Y eso Yo no lo soporto Dice Dice También las novenas Me hacen que me reviente El cerebro No La soporto Dice Escucha Que nos puedes decir De las letanías Que nos puede decir De las letanías Dice Me aplastan Me fastidian Me fastidian Y el padre dice ¿Por qué? Porque es un continuo Lo dare Lo dare Lo dare Porque es un continuo Estarla alabando 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 Y el padre dice Pero ella se lo merece Y él dice Por ustedes Pero verdaderamente También es tu reina Aunque tú no la reconozcas ¿O no? Responde Afirmativamente Dice Ya O sea Si Es su reina Aunque no la reconozcan María es la que le aplasta La cabeza Dice Por lo tanto Entonces ¿Qué me dices De las letanías? Porque no todos Las rezan Cuando terminan El rosario Y el maligno dice Lo sé Lo sé Quien no la reza Se equivoca Las letanías Entonces El padre Ahí le está diciendo A los que están con él Lo ven Lo ha dicho el diablo Oh María Cuántas cosas hermosas Nos has regalado De manera imprevista De manera Que este demonio El cual Ha dicho Que se llama Al menos El nombre Que ha dado Es Belsebul Gloria a ti Oh María Dice Si hay alguna otra cosa Que ella quiere Que nos digas O has terminado Responde Y dice El maligno He terminado Entonces el padre Dice Hagamos una oración Dona María Y empieza a rezar La salve Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos En este Valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas Gracia Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Bien hermanitos Pues hasta aquí Para que el video No sea muy largo Lo puedan difundir Darlo a conocer Y como lo dije En un principio Que todo sea Para gloria de Dios Y alabanza de María No dejen de rezar El rosario Hoy más que nunca Debemos rezarlo Hacerlo conocer Y hacerlo que lo recen También Que Dios los bendiga Creo que hoy Nos enfrentamos A una crisis espiritual En todo el mundo Santa María Madre de Dios Prega Verlo y pecadores Anés Nuestra historia Comienza cuando Vimos esta foto Es un signo De victoria O más bien Un gesto Ante el final De todas las devociones A la Virgen María El rosario Es la más extendida Entre los católicos Y durante siglos Su rezo Ha producido Resultados maravillosos No podemos dejar Que el diablo Nos derrote Tenemos que luchar Contra él El diablo es fuerte Pero Dios Es más fuerte aún Estoy avergonzado Cuando miro hacia atrás Y veo donde estaba Porque la madre de Dios Quería que yo realmente Conociera a su hijo Y me convirtiera Esta es tu arma Y cuando estuvo junto a mí Extendió sus brazos Y me entregó su espada Tan pronto como tomé Esta espada Se transformó En un rosario Pero luego Escuché dentro de mí No te deshagas De tu rosario Porque puedes salvarte La vida Creo que hoy Nos enfrentamos A una crisis espiritual En todo el mundo Estas son Realmente Cuestiones de vida O muerte El aborto El concepto De matrimonio La existencia La existencia De Dios ¿Por qué estoy aquí? Están confundidos Con respecto a la familia ¿Cuál es el papel Del padre? ¿Cuál es el papel De la madre? Pero es algo Que estamos perdiendo En nuestros días Estamos ocupados Muy ocupados Podemos decir Que estamos muy ocupados Tengo que meterme En Facebook Publicar en Twitter Instagram O cualquier otra cosa El denominador común Es la preocupación Por el estado De la humanidad ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos respondiendo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Siempre llega un momento En la vida En que te sucede algo Para lo que no hayas explicación Ver el poder del rosario Y rompir en mi vida Provocó que mi devoción Por la Virgen María Fuese una realidad La belleza del rosario Es que nos ofrece esperanza Porque literalmente El poder de esa oración Nos introduce En una relación íntima Con el gran misterio De Cristo En nuestras vidas Creo que la fe En María Y en el rosario Es increíblemente liberadora Me da más libertad Para expresar Cómo soy realmente No conozco ningún momento En la historia Donde hayamos necesitado El rosario Más que ahora Nuestra familia Es un en Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Somos católicos Bienvenido a casa